Buenas tardes, ya comienza hoy un nuevo ciclo de militancias, una forma de recordar y compartir que cumple este año su cuarta edición. La organización corre a cargo del colectivo Desmemoriados, asociación que trabaja en torno a temas de memoria colectiva de Cantabria y que tenemos en la vorágine nuestra casa y lugar de encuentro. Procuramos siempre centrar los ciclos en temas más o menos concretos. El primer año fue en torno a la oposición al franquismo, la segunda edición en torno al mundo obrero y el año pasado, mujer y militancias. En esta ocasión abordamos la política y los movimientos sociales en los últimos 30 años del siglo XX. Lo hacemos a partir de militancias de largo recorrido, de muchos matices. De hecho, la transición y los años 80 fueron tiempos de continuas y fuertes movilizaciones, reivindicaciones capitales como libertad, amnistía, legalización de todos los partidos políticos, una constitución democrática, estatutos de autonomía, etc. caracterizaron la segunda mitad de la década de 1970. Los 80 fueron testigos de grandes movilizaciones como las campañas contra la entrada de España en la OTAN, la objeción de conciencia, la despenalización del aborto, contra el desmantelamiento industrial, etc. La pujanza de los movimientos sociales llegaba a impregnar el discurso político. No se entiende esta época sin la lucha de los grupos ecologistas, el feminismo, la solidaridad o el sindicalismo. En este nuevo ciclo de militancias queremos prestar atención a los testimonios de cuatro personas que participaron activamente en el discurrir de aquellos años y para ello hoy tenemos con nosotros a Florent Enrique, que será el primero de nuestros ilustres invitados. Bueno, pues la verdad que hoy yo creo que va a ser un entrevista fácil, esperamos llegar a tiempo a cenar. Antes de las diez y media tengo que estar en casa. Bueno, entonces un poco, bueno, como los que ya habéis venido otras veces, aquí el planteamiento a Florent no le pedimos que venga a representar a nadie, nos interesa un poco lo que es su planteamiento, por qué un momento dado una persona decide militar y por qué después de tantos años sigue con su compromiso. Entonces esto lo dejamos claro porque alguna vez nos ha traído algún pequeño conflicto y sobre todo porque nosotros entendemos que el tema de militar o militancia, tomar una opción la que sea o las que sea, no implica el que las demás no sean válidas. Es decir, y tal como vamos últimamente, casi es preferible ir buscando, pues un poco a ver cuál es el camino por el cual podemos transitar todos. Pues bueno, Florent, yo lo primero que te plantearía es que nos sitúes. Nos gusta empezar un poquito de dónde viene uno. Es decir, por qué uno, en un momento determinado, tiene un punto de partida y empieza a tomar esta opción. Yo nací en Santa Cudiguña, a 25 kilómetros de Torravega, que es donde mis padres me llevaron cuando tenía 6 años. Y bueno, coger yo la brecha del compromiso, si se dice de palabra, yo creo que fue por la proximidad de mis padres. Mis padres vivían en la barriera inmobiliaria, había una parroquia que la dirigía en aquellos años Cristóbal Mirones, también Daniel, dos curas, y en Torravega se dividía a nivel de religión en dos zonas. Teodosio Herrera, que era el párroco de la Virgen Grande, y Cristóbal Mirones, el párroco de la inmobiliaria, el párroco de Asunción. Bueno, una era la parroquia roja, la llamaban la roja así en Torravega, y la otra pues era, pues bueno, llegó a ser casi la extrema derecha. Teodosio Herrera era el presidente de la hermandad sacerdotal española, no sé si se los dice algo ese nombre. Era una asociación de curas de toda España, la presidía él de extrema derecha en aquella época. Entonces, los curas rojos, que se llevaban así, no eran tal, pero eran curas y vecinos del barrio, que realmente querían poner en práctica el concilio Vaticano II de aquella época, lo más progresista de la época en España. Entonces, bueno, digamos que yo viví esa situación, y mis padres eran unas personas muy activas. Esa parroquia generaba, prácticamente todas las semanas tenía una reunión de 60, 70, de 80 personas. Es decir, el cura, danía los curas, y había una vida muy intensa interna, y yo lo vivía. Entonces, bueno, pues nos llevaban a las actividades que organizaban. Y bueno, de ahí, yo a los 12 años marcho a estudiar a Zamora, en la universidad laboral, las becas. La gente de mi edad pudo conocer las universidades laborales. Entonces, hubo, llegó a haber 20, o algo así, por toda España, tres femeninas y el resto masculinas. La idea era que, pues había mucha gente que no podía llegar a secundaria. Entonces, una forma de poder pagarte estudios y llegar a toda una carrera era acceder a esas, una de esas reglas que se accedía desde las propias empresas. Las propias empresas tenían un cupo para hijos de trabajadores que, bueno, con total, me marché. Y cuando venía, pues estaba desubicado, porque había perdido, claro, cuánto hace años sales fuera. Pierdes tu pandilla, no creas tu pandilla. Entonces, yo me asociaba y ibas a las actividades de la parroquia. Y desde el principio, pues bueno, empecé a reunirme, no sé por qué, con la gente de UAC. Había, pues, media docena de personas nada más, y yo iba a ser con un librito, discursos y tal. Y pronto empecé a trabajar, nos propuso Daniel, que era el parroquia del otro, trabajar con gente joven del barrio. La inmobiliaria en aquella época era solo casas y calle, no había zonas para jugar. Y entonces, el campo de la iglesia, que es el que hubo todavía, era el lugar de juego, ¿no? Y lo que se hizo fue organizar salidas, excursiones, a la gente del barrio que no tenía otra opción. Recuerdo un viaje, por ejemplo, a los Lagos de Coquadonga, hace, vamos, la Intermarata, él tendría 14 años. Y conmigo venía una trabajadora social de Burgos, no me acuerdo de su nombre ahora mismo, que la contrató a la parroquia para generar esa actividad. Y como eso vio que tenía sentido, lo que hubo el año siguiente fue, comenzó lo que se llaman Los Globos, es un albergue para sacar a la gente del barrio, de Torre la Vega, en verano, gratuitamente. Y bueno, pues eso fue, bueno, así, va. No, 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 no. Yo aquí en este caso lo que te pediría es, dinos cuándo naciste, porque eres muy joven, estás hablando que tenías 13 años, un poco por poderlo situar, un poquito de qué año estaríamos hablando. Cuando las tienen el 31 de enero del 55, pues estamos hablando, o sea, los 55 de enero del 70, en los años 70, en el 70. En el 60, 69, 60, por ahí. Por ejemplo, claro, yo estuve participando 5 años de cómo monitore los albergues, termino 20, 16, empecé de monitore los albergues con 16 años. O sea, que empezaría así la actividad en la parroquia, 14, 15, y 16 fuimos ya a Rocamundo. El primer año no había infraestructura, nos dejó el cura a la ermita y nos dormíamos en los bancos de la iglesia. Y ahí, y al ir a libre, entonces, pues, íbamos toda la familia, mi madre, mi padre, mi hermana, mi otra hermana, era primo, y los amigos de mis padres de la parroquia. Entonces, se realizaba así. Ya al año siguiente ya se cogieron tiendas, y al año siguiente se hicieron una estructura de hormigón, conocida como los globos. Y bueno, pues eso es la época, cuando, en el 70, 71, 72, en el 75 me caso, que es cuando me casé en el propio campamento, de siendo bonitón, me montaron un tiberio allí, pero bueno, bien, bien, esa época. ¿Y cómo se inicia tu militancia política? Pues, yo creo que la cosa empezaría a los 18, 17, 18 años. En Zamora, yo iba todos los años a Zamora, venía solo el verano, ¿no? En vacaciones, entonces había un cura, la universidad de Zamora la llevaban a Salesianos. Y yo recuerdo mucho a un tal Julio Parrilla, que era de Salamanca, creo que era, y muchas noches nos convocaba al grupo de mayores, que éramos Sesto y Co, a charlas. Y leía textos, pues yo me acuerdo, del del Cámara, del famoso brasileño este, ¿no? De la Teología de la Liberación. No sé por qué le dio, y realmente, pues, una serie de gente, al año siguiente yo no estuve en ese grupo inicial, hacían reuniones más de petit comité, pero bueno, ese fue el germen, porque de esa parte gente que sí se reunía, fue con la que yo me incorporé al año siguiente, hacia el primer magisterio, a la laboral de Chesta de Valencia, y allí, pues bueno, fue cuando empezó, coincidió que el padre de este amiguete, que sigo teniendo mucha relación con él, pues, tuvo un accidente mortal, uno no se sabe si estaba en paro, uno no se sabe suicidio o no, a mí me causó una impresión, vamos, muy fuerte, ¿no? Entonces, lo sé, a él y su hermano, Julio Pajares, que ahora es un famoso actor de teatro y de películas, que sale por ahí, es un encanto, de Valencia, pero vivía en Barcelona, pues Julio Pajares fue un poco con el que me inicié. En aquella época se llamaba Círculos Obreos Comunistas, era un grupete, pues, en la dictadura, es decir, es que era todo ultra secreto, no podías hacer nada, buscaba los papeles, vamos, nos detuvieron, pues lo típico. Pero no corran mucho, explícanos un poco, es decir, tú piensa que hubo algunos que no pasaban por ahí, porque eran muy jóvenes, entonces, cuando dices Los Círculos Obreos Comunistas, suena fuerte, pero concretamente, ¿cuál era la actividad que hacías? ¿No? Fundamentalmente era estudio, porque, claro, es decir, no podías hacer prácticamente nada. Claro, nos detuvieron, ¿por qué? Porque dentro de las universidades laborales, el año anterior había habido muchas huelgas universitarias por toda España, famosas, hubo por todos lados, y en concreto, una dentro de una universidad laboral que es la de Alcalá de Henares. La cerraron durante, yo creo que más de un mes, y mandaron a todos los, que ahora estábamos internos, ¿no? Los mandaron a casa, porque la tuvieron que cerrar, porque hubo unos conflictos largos. Dos años siguientes, lo que se hizo fue una coordinadora de universidades laborales, de alumnos de universidades laborales, que fue, por cierto, en Tarragona, que había otra universidad laboral. Y, bueno, pues a raíz de eso, pues a detuvieron a un bigés, y cantó, y cantaron, que acá hay pues todos, pues bueno, pues eso fue lo que hay. Entonces, la idea era que en Zamora, antes de habernos ido hoy a Valencia, pues hacíamos protestas por la comida, era una comida infumable, comíamos de todo, éramos, no, desde los 12 años, con hambre comías, lo que eran unos filetes de ballena, llamamos así, porque era una carne que parecía, o sea, había pescado, pensábamos que eran filetes de ballena, pero no, comíamos, entonces protestábamos, hicimos varias huelgas, bueno, pues eso, entonces para generar, es decir, era un régimen muy, muy estricto, la universidad laboral, tenían marcado, tenías un, al principio cuando llegas, te daban un taquito, con 100 puntos, y te los iban quitando, no sé si conocéis, te los iban quitando, por cualquier chorrada, bueno, entonces, los que le quitaban mucho, les llevan a la nevera, que era un sitio, donde tenían, casi las 24 horas del día, se paró, historias de esas, entonces, claro, esa situación que habíamos huido, pues nos generaba, unas ganas de protestar, de manifestar, que eso había que cambiarlo, y como estaban, los últimos años, de la dictadura por allí, tenía 17, 17 años, pues, estamos hablando, de los últimos años, de la dictadura, pues bueno, pues estamos hablando, del 72, pues entonces, eso fue lo que generó, una coordinadora de estudiantes, de todas las universidades laborales, y esto te pilla, estando todavía en Zamora, en Valencia, en Valencia, en Valencia, sí, porque tú fuiste a Valencia, para, nos dieron la opción, después de terminar COO, porque fuimos los primeros, que empezamos, terminamos COO, para hacer un agisterio, nos dieron la opción, de escoger una beca, pues ir a Santander, a estudiar magisterio, o ir a Salamanca, que es donde, casi todo el mundo de Zamora, pasó a Salamanca, independiente de que fueras, de un sitio y otro, porque te quedaba más cerca, ¿no? y yo preferí probar, la verdad me llamaba la atención, el Mediterráneo, porque yo no lo conocía, y en Valencia, la verdad que el olor es maravilloso, vivíamos en Cheste, que es un famoso por, ¿cómo se llama?, el circuito ese, ¿no?, pero es que vivíamos rodeados, de naranjos, y olía, y todos los días era sol, los almendros, vamos, yo tengo un recuerdo, muy agradable, de aquella época, pero bueno, ¿qué pasa que te duró poco? Bueno, duró muy poco, sí, duró dos trimestres, nada más, porque nos detuvieron en, en segundo, al final del segundo trimestre. ¿Qué fue la que, qué fue la movilización que en aquel momento, o por qué en aquel momento nos detuvieron? No, fue eso, que hubo esa reunión de coordinación, teníamos preparado para hacer actividades conjuntas, en varias meses laborales, y, no sé por qué distancia, uno que es de, sindicalista del BNGA, ahora mismo, Barreiro, pues, sí, Barreiro, pues le detuvieron allí, en la musea de Tarrón, y entonces, pues, pues, comentó que estaba ahí, como nos conocía, porque Barreiro venía conmigo de Zabola, pues, todo lo que yo conocía, pues, nos fueron detuviendo, entonces, yo tuve la suerte de que llegué un día, antes, a Cheste, y, y que detenían a Julio, a los compañeros, y rápidamente, el cura, de la laboral, escondió todos los apeles, llevó, pues, una maleta, los lleva a su casa, esas historias que se hacen, bien, entonces, pues, duró, duró poco, estuvimos más o menos, yo, una semana, y el padre, enseguida, se plantó ahí en Valencia, pagó la fianza, bueno, todo el reto, la cárcel comunista, no cuadraba, no cuadraba de nada, porque todavía, pues, más o menos, una persona así religiosa, y tal, pero bueno, pasó, y fue un poco, lo que me hizo volver a Cantabria, ¿cómo impactó esto en tu ámbito familiar? Pues, fue muy respetuoso, yo la que más miedo tenía a mi abuela, mi abuela acción, de Santa Cruz de Buñac, que los veranos se quedaba sola, y yo casi siempre iba con ella a pasarme el verano, me lo pasaba pipa, era mi abuela y yo en la casa, entonces, me hacía unos flanes, unas galletas, igual, tenía ganado, la ayudaba en el verano, entonces, me preocupaba la sensación que tuviera, ¿no? Y después, Miguel, mi tío, mi padrino, mi padrino, vamos, mi familia era tradicionalmente de derechas, no muy así de derecha, pero sí, muy religiosa, claro, tener un sobrino, nieto, comunista, así rojo, y de telí de la cárcel, pues, resultaba extrañido, a mi padre, a mi padre le tomaban el pelo en el trabajo, la repera, le tomaban el pelo, pues, Florencio, católico de estos, casi obispo, allí en Tordavia, que su hijo le pegan, pues, fue muy gracioso, y siempre me lo comentaban, y sus compañeros, los chistes que le hacían, el trabajo de su hijo, claro, pero bien, mi abuela no me dijo como, y eso me vino muy bien, porque yo la quería mucho, y me quería mucho, y vamos, no hubo impacto, no hubo impacto familiar, y tú vienes a la Santander, en el segundo trimestre, no, el tercer trimestre, vengo a Santander, pero sí, entonces, no nos dejan volver, no nos dejan examinarnos en junio, en chiste, y entonces nos dejan examinarnos en septiembre, a julio de mi, los dos, entonces, prácticamente, los profesores de ahí se portaron fenomenal, prácticamente, nos aprueban, porque ahora no teníamos, nos mandaban textos de ahí, de los sopañeros, y bueno, pues, en recompensa, les hicieron un super viaje, de fin de discurso, para que no se contagiara, porque, bueno, fue muy gracioso, pero bueno, me dejaron una asignatura, matemáticas, y me incorporé, al año siguiente, al magisterio, aquí arriba, cuando estaba el magisterio aquí, y terminé el magisterio, en aquella cual participamos, fue el año de la huelga famosa, de la Universidad de Valdeo Reyes, que estuvo cerrada también, la Universidad Pública, y aquí hubo muchas manifestaciones en Santander, en magisterios. Estamos en el año 70, 73, 74, en el 70, yo terminé el magisterio en 75, y pues, nos puede escribir un poco, ¿cuál era el ambiente que tú encontraste, en la escuela de magisterio? Bueno, yo aquella época, me costó mucho volver a casa, me costó mucho, mis padres admitieron, que me fuera a vivir con un amiguete, José Antonio Recondo Torre, y Dulín, vivían en Peña Castillo, que tenían, se habían ido a casa, tenían un hijo, y me puse a vivir con ellos, y la verdad que fue, vamos, fue, es que si no, volver a casa, de toda la historia, aunque me respetaban, realmente era, o había un choque, es decir, claro, un comunista, con una familia muy de hijas ahí, yo, pasados los años, recuperé una confianza, como mi padre me, tremenda, pero al principio de todo, en el medio, es decir, claro, eran católicos, y yo estaba en anti, ¿no? catolicismo, pues, se hacía complicado, y eso que me ayudaron mucho, es decir, me lo facilitaron, no generó, no se generó un rechazo, sino, no sé, una especie de tensión, ¿no? subyacente, pero bien, entonces, estuve allí, y bueno, pues, con José Antonio Ricondo, y con José Antonio Martírez, que era de Corrales, pues, pues, formos una pequeña, no sé si, célula así, activa, en el magisterio, fue, ya digo, se organizaron cantidad de manifestaciones, por cierto, a José Antonio Ricondo Torres, le vio su propio padre, que era, bueno, por decirlo, decía, en una manifestación, le puso a parir, le hizo de todo, pues, que se hacían por aquella altura, y bueno, allí fue la, fue, vamos, recuerdo, a salvo. En este momento, bajo qué siglas estabas, porque en este momento estabas en los, en los círculos, en los círculos, de los comunistas, si, pronto, no sé la fecha, se pasó, eso se, se agrupó, y se formó, un partido de aquellos, de, de la escena de izquierda, que se llamaba Organización de Izquierda, OIC, Organización de Izquierda Comunista, y, y eso estaba todavía en Chester, No, no, eso se fue posterior, porque yo recuperé la relación, porque la perdí cuando me detiene, le recuperé en la Pili, tuve que hacer la Pili en Madrid, en el Memorial del Rey Número Uno, en la Pili Moncloa, y, pum, un chaval, hablamos, ta, 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 y recuperé la relación, cuando ya se había cambiado de nombre, o hice, y venía, este, el hermano de Julio, que era algo mayor, de Palencia, nos reunía un grupete de aquí, por Cantabria, y otro venía de Hernani, y a mí, Hernani tengo un recuerdo excepcional, este hombre venía de Hernani, y nos reunía un grupete, y me incorporé a la OIC, y en el 75, yo calculo, 74, 75, fue cuando conocí a la gente del MC de Cantabria, y coincidió que en aquella época se produjo una unión entre las dos organizaciones OICMC, y ya me incorporé al grupo del MC de Cantabria. En este momento, y por decir comunista, en aquel momento, podían ser muchas cosas, muchas cosas que en aquel momento eran un poco incompatibles entre sí, ¿no? ¿en qué corriente más o menos estabais en aquel momento? ¿O dentro de qué línea? Sí, siempre se sacaba, por ejemplo, OIC siempre se decía que era trotskista, tradición trotskista, se hablaba mucho de Gramsci, que era un ideólogo de los que estaban al frente de la OIC, y dentro del MC se decía que eran los chinos, los Mao Zedong, pero yo eso no lo viví, yo viví ya un proceso más evolucionado, y muy pronto, muy pronto, yo asistía a reuniones en donde se debatía sobre el comunismo, y recuerdo una charla que dio Javier Ortiz en Oviedo, vamos a lo que dice Javier Ortiz, porque murió hace bastantes años, y yo asistía a reuniones, y para mí fue un flash, porque analizó la revolución rusa, por ejemplo, y la conclusión que hice, decía, pues esto no fue una revolución, fue una modernización acelerada de una sociedad que pasó de la Edad Media hacia el precapitalismo, entonces, por ejemplo, en el que yo oía y participaba de esas reflexiones, y entonces, bueno, yo conocí ya, digamos, esa organización, bastante evolucionada respecto a las teorías más antiguas de que le clasificaban este de trotskista, este de maoísta, este de no sé qué, ¿no? Entonces, yo viví más esa, esa, ya te digo, estoy hablando del año 75, 76. ¿Acabas Magisterio? Sí. ¿Qué tal acabas Magisterio? Bien. Sí, aprobé, antes estaba hablando con Javier Cholla, ¿verdad Javier? Que estábamos un grupo de tres preparando los sorpresos, fue más tarde, porque bien, yo al principio, bueno, aprobamos los tres, nos juntamos, y saco el número, yo, el penúltimo, pero dije, yo estoy en la puerta de salida, y bueno, felicidad, sacar la posición fue de lo mejor de mi vida, entonces, había que, pero te has saltado, si vas a aprobar la posición, te has saltado unos años, sí, sí, unos años, cuando te relacionaste con la clase obrera. Sí, resulta que, yo no quería ser funcionario, era la época, en que, ojo, te dirigías por unos principios, y ser funcionario, para mí, en aquella época, con 20 años, era un desastre, era convertirme en el aparato del régimen, ¿no? Entonces, digo, ojo, pues voy a buscarme la vida, de algún colegio, ¿no? Si, además, mi mujer estaba trabajando en Berdemar, yo, también, ella entró, nada más terminar, en junio, en septiembre, empecé a trabajar, digo, pues yo puedo ir, no sé, aspiro a trabajar en un colegio, de profesor, que es lo que realmente me gustaba el maestro, pero nada, no me salía de trabajo, y, ¿pero por qué no te salías? Bueno, porque, la mayoría de colegios, eran, católicos, entonces, tampoco yo quería ir, a un colegio católico, a pedir trabajo, entonces, cuando vine de la mili, digo, pues yo no puedo estar, en paro, sin trabajar, y, y con un, un amiguete, nos fuimos a recorrer, varias cosas de construcción, y caí el segundo Fernández, que sin saberlo yo, resulta que mi padre llevaba la contabilidad, o el segundo social, ¿el hijo de Florento Enrique? ¿el hijo de Florento Enrique? Sí, 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 nos retiraron a los dos, y fui, me asignaba más un puesto blando, en el sentido de que, en la oficina, no sé, Vicente, en Gonga, en Guema, ¿lo conocéis? Vicente el Negro, bueno, pues Vicente, claro, estaba en una fase mala de salud, y claro, yo le cubría, entonces, yo hacía el trabajo, me enseñó Vicente a trabajar, y yo cubría su faceta, entonces, bueno, pues estuve trabajando allí, un año y medio, dos años, después, un vecino de mis cuñados, que trabajaba de secretario, en el juzgado, que no pegaba ni clavo, dice, joder, pues joder, oye, ¿por qué no vas allí al juzgado? Me ofreció, de antes, los secretarios, tenían mucha mano en los juzgados, de verdad, diciéndoles como ahora, que hay un sistema de contratación, unas pruebas, entonces, te metías, y estuve trabajando en interino, pues unos años y medio también, más o menos, de auxiliar administrativo, en el juzgado de Torralavega, donde está ahora el ayuntamiento, y bueno, pues no hacía más, bueno, el trabajo, sí, y después, fue cuando me presenté a las oposiciones, y ya, digo, ¿cómo no? no voy a trabajar de maestro en mi vida, y dije, pues ahora tengo que hacerlo, y me puse a estudiar, y la saqué a la segunda, porque la primera fue imposible, porque, yo cuando había estudiado, se estudiaba una serie de, bueno, de, ¿cómo se dice eso? de teorías, de, de, de pedagogía, de pedagogía, de lengua, entonces, cuando llego a la suposición, resulta que me habían cambiado todo el temario, y, y no tenía ni propiedad de la que era la gramática generativa, ni el análisis de árbol, entonces, un profesor encantador de una academia, que era de, que era de, que era de Bairro y Celtío, me lo explicó, y gracias a eso, pude pasar el primer examen, porque era, eh, previo a hacer el, el comentario de texto, bueno, empecé a trabajar, y muy bien, era lo que quería, y en, en, como, aprobé la posición en julio, y no me daban trabajo, pues me metí a trabajar, digo, yo no voy a estar en paro, es que la obsesión me iba a ir a trabajar, y estuve trabajando, de ayudante de obra, en otra, en Placinsa, en una empresa, en unos edificios, estar enfrente de Simago, unos edificios altos, y, bueno, pues, en, 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 en 25 de febrero, me llaman para hacer una, una, cubrir una, una, una jubilación, en Cobreces, a una mujer que, desde entonces, no he parado, está trabajando, estamos en el, en el, en febrero, 25 de febrero, de 1980, cuando empiezas a trabajar, sí, vale, entre medias, hemos vivido toda la, bueno, para toda la transición, o estamos acabando la transición, todo eso, todo eso, todo eso con militancia, política, ¿dónde estabais en ese momento, en esos años, ¿dónde, cómo vivisteis ese, esa caída del franquismo, y esos primeros años? Bueno, era, pues eso, reuniones semanales, lo típico de los grupos pequeños, no sé, los grupos grandes, yo como siempre estaba un grupito pequeño, reuniones semanales, y, bueno, pues, actividades, variadas, hacíamos lo que podíamos, claro, en el 77, ya éramos legales, ya podías hacer las cosas a luz, no tenías que esconderte, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, hacíamos las actividades normales, percibamos de la, la vida social, entre la vida en esa época, hubo mucha vida social, por ejemplo, mi padre se presentó, a las primeras elecciones, en una candidatura, que sacó cinco concejales, que fue una mezcla muy variada, de, de los opositores, del viejo régimen, había gente del PC, gente de, de Izquierda Democrática, que es donde está mi padre, gente, pues, bueno, de, de grupos vecinales, de asociaciones de vecinos, y sacaron una, una candidatura, con cinco, mi padre salió de Gonzalpa, sé que se hartó muy pronto, y, en el tercer año, lo dejó, no acabó la legislatura, se hartó mucho, y, porque no vio que eso, tenía mucho, muchos avisos, y era, me rendía, entonces, participaba de, de las movidas sociales, de, de Torravega, había muchas en Torravega, en aquella época, y ciudadanas, y, y, municipales, hubo una época, me acuerdo, de Juan Moura, a los que son de Torravega, de con años, Juan Moura, era una persona, era, de la, vieja ORT, ¿no? y era concejal, junto con otro, que, también, mira, ellos, que ha muerto, el otro hombre, y, entonces, pues, había constantes, huelgas, manifestaciones, huelgas de hambre, dentro del pueblo, en el rendimiento, o sea, participabas de, de esa actividad, política, social, y, que, nosotros, como un grupete pequeño, pues, simplemente, te sumabas, y, contribuías a, a esa, estamos, en este momento, casi, casi, no te voy a decir, de los pactos de la Moncloa, pero, sería, donde acabaría, sería, poco después, ¿qué juicio tenías en aquel momento, qué postura tenías en aquel momento, sobre cómo se estaba fraguando la transición? Pues, fuimos muy críticos, en aquella época, pero, porque era difícil, que eso, fuera, aceptado, por una, por importantes sectores sociales, de ahí, que, por ejemplo, nos presentamos, como, creo que hoy, CMC, las primeras selecciones en 77, y, claro, nos rascamos bola, es decir, hubo una cantidad, muy fuerte, en Madrid, por ejemplo, que la dirigía, un cántabro, filósofo, entonces, tuvo una cierta, se llama CUP, en aquella época, pero, vimos que eso, no, no era nuestro papel, en la sociedad, como fuerza política, y lo que se hizo, al poco tiempo, es, recomponer, hicimos una reflexión, dijimos, mira, pues, es decir, nuestro futuro, no está, había como, tres polos, o ICMC, o RT y PT, en aquella época, de ir a la izquierda del PC, ¿no? Entonces, los otros dos, optaron, por mantener viva, la proyección política electoral, nosotros pronto cambiamos, y vamos a centrarnos en, en la actividad social, promoverla, activarla, y ya habrá un momento, en que la sociedad, demande un cambio político, más profundo, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, no nos... ¿Cuál era el movimiento social, en aquel momento, o los movimientos sociales, por los que entraste? Yo en los que más participé, fueron dos, fue el movimiento vecinal, la asociación de vecinos, de la inmobiliaria, y por el movimiento sindical, que nada más, se empezaba a trabajar, pues, bueno, nos juntamos, una serie de personas. Si quieres, hablamos primero, del movimiento vecinal, que igual tiene más corto recorrido, y luego... Sí, sí, porque yo participé, pero, por ejemplo, mi padre estaba presente en la asociación de vecinos de la inmobiliaria, Rosa y Mujer, también participados, eran varios núcleos familiares, muy centrados en la parroquia, también, porque estaban ahí, pues, son los que se... 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 se estaban organizando la oposición vecinal, y, bueno, pues, eso duró poco, porque, efectivamente, no podía, decir, había que repartirse, éramos dos personas adultas, con dos críos, y entonces, no podíamos ir a las mismas reuniones, entonces, unos tenían que ir a Rosa de Trileno, y yo a otras, entonces, yo opté por el tema sindical, y ella optó, aparte de, pues, por el tema del movimiento feminista, por ir a las reuniones de las docentes vecinas, yo dejé de ir, por eso, porque había que cuidar a los críos, y me tocaba esa faceta, y nos repartíamos las tardes. Y entonces, tú te centras en... En el movimiento sindical, sí. Al estar en una organización, el MC, que tenía implantación pequeña, pero todo en España, pues, claro, eso nos permitía conocer experiencias, entonces, encantable, no existía, y no hubo un movimiento unitario de maestros, ¿no?, que es lo que formó la USTE, la primera USTE, se llamaba así, Unión Conferida, Sindicatos de Trabajos de la Enseñanza, pues, pues, yo conocía a Fernando Amigo, de Trobavega, y se nos acercó, Lucio Benito Benito, que no le conocíamos, pero él había participado, cuando habías trabajado fuera de Cantabria, de este movimiento unitario, de maestros que fue muy potente, a nivel de toda España, hubo unas huelgas enormes, en los últimos años 70, entonces, nos juntamos en el Sago, una tarde, y había quedado, oye, joder, me gusta este estilo, el sindicato, tal, tal, pues, nos pusimos rápidamente de acuerdo, y nos pusimos al habla, con los amigos y amigas, que teníamos, y ahí surgió enseguida, fue una cosa muy sencilla, en aquella época, solo existía, el viejo Ampe, digamos, el que después, se renovó, y para su democracia, explícanos lo que es el viejo Ampe, porque igual todos no tenemos eso, en la época de la dictadura, había un único sindicato, el sindicato vertical, que llamaban, y se afiliaba, todo el mundo, pues en la enseñanza, se afiliaban a Ampe, que era un, yo creo que se llevaba así, Asociación Nacional de Procuraduría Estatal, ¿verdad? Yo creo que tenía, no cambiaron de siglas, duró poco, una extisión, promovida desde la UCD, que es Fesie, Fesie, o algo así, hay mejor el nombre, que también tenía su sección en la privada, pero duró muy poco, me acuerdo a más de quien lo representaba, y UGT y comisiones no existían, es decir, como sección de enseñanza, no existían, bueno, yo había estado afiliado a comisiones obreras, en la época de la construcción y tal, pero bueno, conocía a la gente de comisiones, pero no existía, entonces abrimos camino muy fácilmente, realmente era Ampe y Estec, que éramos muy jóvenes todos, porque fue la generación del 78, 79, 80, a las que formamos el Estec, y rápidamente se desarrolló con mucha facilidad. ¿Qué es lo que pretendías? ¿Cuál era la filosofía del Estec? Bueno, era un movimiento que recogía las experiencias de luchas del profesorado en los últimos años de la dictadura, era un movimiento asambleario, era conectado a las ideas más progresistas, que entre el profesorado, yo creo que eran mucho mejor acogidas que en otros sectores de la actividad productiva, digamos que él, no es por otro, pero realmente yo en la enseñanza he visto que en los centros de trabajo hay un caldo, un caldo de cultivo de ideas más progresistas en términos medios, que en otros sectores. Entonces, bueno, era una enseñanza democrática, libre, o que el hecho de la libertad estuviera planteada como un elemento central la atención al alumno, la igualdad, resolver la desigualdad de base que hay en la sociedad y que se transmite en la escuela y que lo vemos hoy día, pues le decíamos, este era un sindicato que provenía así y era una estructura bastante abierta, no era una estructura del secretario general, nunca ha habido secretarios generales en el Estec, era una, siempre órganos colectivos, incluso quien hacía portavoz era el portavoz, y no siempre el mismo. Entonces, hubo elecciones, sacamos la segunda fuerza electoral y bueno, se consolidó. Y bueno, yo acabo de 10-12 años por una discusión a nivel de toda España en la UST sobre qué línea seguir, yo opté por una línea que no gustó a unos, y yo, pues yo para estar trabajando, tengo que estar... antes de meternos en las líneas, situarnos en qué año, en qué año es el tema sindical. Bueno, yo es que empecé a moverme en el asunto desde el año 1079, cuando empecé a trabajar. Entonces, ¿y las primeras elecciones? En el 80, en el 80 ya, y si a lo mejor a las primeras elecciones sindicales, ¿cuándo pudieron ser? En el 82, 81. ¿En la enseñanza? En la enseñanza. Más tarde, no fue al principio, las de juntas de personal. ¿86 o así? 80 y algo, no sé exactamente. Yo recuerdo que en aquella época estaba Marcos Caloca, un poco antes yo creo, yo creo que en aquella época estaba, las competencias no estaban transferidas, y el mejor director general de educación, director provincial de educación, fue Marcos Caloca do Varganes, que me encantó, me acordaré de él, los que estamos en la enseñanza, estuvo muchos años en la de Vericia, un hombre encantador, es decir, nos apoyó, nos apoyaba, como es posible, nos facilitaba, yo iba a reunir a San Madrid, y le llamaba a él, porque había confianza, era el jefe, el número uno, y me decía, Flores, no te preocupes, quédate un día más, que no sé qué, digo, para que veáis que nivel había de sintonía, es decir, que era un personaje que después tuvo muchos problemas, ya sabéis que le cesaron, ¿no? ¿No os acordáis de eso? Algunos, le cesaron, porque realmente era una persona, fue el que montó, ¿eh? Le cesaron por eso, por eso, le montó la educación compensatoria, por ejemplo, con Miguel, ¿no? Entonces, claro, era un hombre que abrió brechas en aquella época, ¿no? Y, claro, le cesaron, porque no eran de su confianza, y bueno, pues, esa fue la época en que participamos saciamente en construirlo, y una época en que se produjo un movimiento reivindicativo fuerte, el llamado de los provisionales, y yo os explico rápidamente, en aquella época había, claro, no había transferencias, entonces, había concursos de traslados para toda España, entonces, todos los años salía un listado y tú te ibas a cualquier sitio, entonces, hubo un movimiento muy intenso de no obligarnos a trasladarnos fuera de España, sino quedarnos a trabajar para siempre, encantable. Ese movimiento, pues, el STEC lo lideró, y ahí fue el nicho de conseguir, pues, muchos afiliados, mucho apoyo, porque nos tirábamos un mes de verano en la dirección provincial, ahí encerrados, protestando, manifestaciones, y fue donde creció el STEC, ¿no? Y éramos la gente que no queríamos, queríamos trabajar, pero en Cantabria, fue en los años de las autonomías, ¿no? Y al cabo de unos años, efectivamente, se varió, entonces, se hizo ya un concurso solo para hacer cambios de puestos de trabajo en Cantabria, y el año siguiente, a nivel de todo el estado, para permitir que la gente quisiera cambiar, ¿no? Y ahí fue la lucha más intensa, y después, la lucha contra el estatuto docente, que se quiso, vamos a llamar, articular desde el gobierno, una reforma educativa, donde se iba a categorizar al profesado por diferentes niveles, y pagar de diferente manera, entonces, había como una especie de reivindicación, de que, bueno, que no había que conseguir eso, que había que conseguir que los centros fueran, es decir, lo más igualitarios posibles, porque, efectivamente, si tú incentivas a uno, dos o tres, le das sueldo, le das no sé qué, pues eso genera división, destroza equipos, de trabajo, etcétera, entonces, eso fue una lucha que lideró la UCE, yo creo que solo, prácticamente, porque mi comisión y mi UGT apoyaron, apoyaron la reforma que provenía en aquella época de la UCE, y nunca, nunca se aprobó, es decir, después de un montón de años, es decir, los centros educativos de primaria y secundaria siguen siendo igualitarios, es decir, lo que se llama la carrera docente, ¿alguien le puede sonar eso? No sé, no se puso en práctica nunca la carrera docente, gracias al movimiento sindical que representaba la UCE o los STES. Vale, ya me he dejado preguntar, ya me he entrado en el discurso y ya no, no, no es todo, y entonces antes, volvemos un poquito a lo de antes, planteas que un momento ha dado, ahí en torno al año, en qué año dejas el STES? Pues diez años más o doce, no sé, setenta, si empecé en el ochenta o en el noventa y uno, si, lo podía dejar en el noventa y uno, noventa y dos, por ahí más o menos, sigo afiliado y sigo julio afiliado pero activo o asistente de reuniones no, cambié de movimiento. Y comentas que tuvisteis, había un debate dentro de usted, ¿cuál era la esencia de ese debate? En aquella época los STES teníamos mucha representación en lo que se llama la periferia del Estado, ¿no? Pues Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Aragón, Andalucía, País Valenciano, Canarias, pero teníamos muy baja representación en Madrid. Por lo tanto, no teníamos, prácticamente no teníamos. Entonces, el gobierno, como era central todavía, no había competencias, convocaba a las reuniones para discutir todos los temas a los sindicatos, comisiones, UGT, AMPE, tal, tal, y nosotros queríamos el segundo o el primer sindicato global, porque, claro, estábamos menos en Madrid, teníamos mayoritarios en casi todas las organizaciones autónomas, y entonces, pues eso generó un debate interno de como que había que intentar llegar a un acuerdo con el sindicato, al antiguo sindicato de la UGT de Madrid y con algunos otros sindicatos de la UGT que, catalogados desde siempre como muy contemplativos con la administración, muy, con muy poco arranque reivindicativo. y entonces hay quien puso el acento sobre eso y hay quien puso el acento sobre que, bueno, habría que intentar llegar a un acuerdo para conseguir ese nivel de representación en las mesas de negociación. Ahí fue un poco lo que hubo con ese debate y entonces, bueno, pues yo obté la línea de no ceder ante estos sindicatos para obtener ese reconocimiento institucional y como eso generó debate y tal, pues yo lo dejé y como ahí me he hecho que hacer en muchos sitios me pasé a otras cosas y por eso estuve un tiempo con el tema porque en aquel cuando hacía la presentación el tema de la insumisión fue en aquellos épocos el tema de la insumisión y estuve colaborando una temporada con el MOK. ¿Cómo fue ese salto? No, coincidió que yo dejé el STEC de modo activo y entonces en esa época lo que estaba a tope era eso, es decir, los 80 y pocos y entonces yo tenía tiempo y lo dedicaba a ello porque era la actividad y colaboraba con ello y entonces venía a lo mismo a tener. Antes se formó un grupo en Torravea Gato pero a la verdad que no me gustaba y no me gustaba porque, bueno, historias de actitudes y tal y entonces yo prefería venirme a Rolime con la gente de Miguel y me van aquí a Santander y de ahí quedó una buena amistad pasa que duró poco porque yo me encontraba mejor situado pues eso seguíme incorporar al Caraván que era un grupo que había surgido aquí en la vía de Santander y lo que se llamaba la Coordinadora Ecologista Cantablan y bueno, ya fue y entonces a partir del 93 o 94 me di que de ahí en aquel momento cuando incorporas tú al Movimiento Ecologista y concretamente atrás de Al Caraván o la Coordinadora ¿cuáles eran las demandas o cuáles eran las iniciativas que en aquel momento se estaban cuáles eran las problemáticas que en aquel momento yo no puedo evitar acordarme de lo que por lo que me metí entonces yo soy de Santa Agudiguña en el Valle de Iguña entonces unos vecinos de mi pueblo José Luis su padre tal pues ven a aparecer unos camiones de bagastia pasando por donde sus casas que es un camión vecinal y que iban es a una cantera que estaba en la Serna de Iguña dependiendo del Ayuntamiento de Arenas de Iguña de Santa Agud pertenencia a Moïda ese límite entonces nos peguen ayuda y yo en nombre de Al Caraván hago todos los trámites y pues bueno de ahí surge una historia que que no sale bien denunciamos al alcalde de Arenas era antes un Javier Arruti Bustillo la empresa Candesa ¿no? la familia Bustillo Arruti ¿no? la empresa pues una de las secciones entonces les pillamos el Fravanti sin ninguna licencia sin ninguna autorización entonces como se negaban a paralizarlo pedimos una hicimos una solicitud de denuncia penal por prevergación contra el alcalde de Arenas y rápidamente cerró todo y a raíz de eso me declararon persona non grata de Arenas una anécdota muy guapa y toda eso es que parecía que estamos en el franquismo en un momento ese alcalde era trabajado en las oficinas de Lácteos Morais Frixia ¿os recordáis? y el número 2 del ayuntamiento era uno de los hijos de Morais que los trabajemos toda la vida ¿no? es que somos los vecinos y claro pues es que estaban acostumbrados a hacer las cosas como era el mismo ayuntamiento que hacía 20 años no habían cambiado ¿sabes no? el Partido Popular ha estado al frente de la implementación de Arenas hasta hace dos legislaturas y entonces bueno eso fue entonces a raíz de ahí yo me centré mucho en eso porque ya llegaron demandas al caraván de varios pueblos ¿no? que también tenían esos problemas canteras que habían estado funcionando durante 40 30 años sin ninguna autorización sin ninguna licencia municipal fue una época que se formó una coordinadora de pueblos afectados por canteras y hicimos manifestaciones aquí en Santander de 2.000 personas los decidió bajar un home con ganado turanco recorriendo todo el paseo pared a la mano y yo me acuerdo porque estaba allí en medio ¿no? y entonces por ejemplo solo en el Valle de Cuña hubo un momento donde tuvieron 6 proyectos de apertura de canteras y afortunadamente no se abrió ninguna es decir se movilizó los pueblos de Silio de Arenas de Arievas bien y bueno y sucede en más sitios vamos a ver en la geografía de Cantabria en muchos pueblos sucedía esto que durante años había tenido que aguantar estábamos en la dictadura canteras que venían funcionando desde los años 50 y los años 60 sin ninguna autorización municipal por lo tanto sin ninguna evaluación de impacto ambiental y eso generó un movimiento muy intenso muy fuerte lo que pasa es que como se solucionaron los problemas más gordos ¿no? pues eso la coordenada esa ya se diluyó porque venían de cada pueblo a hacerlo yo me estacionizo en eso por una circunstancia mía personal de mi pueblo pero bueno en la época también bueno si fue por eso del embalse del PAS como veis un embalse que hicieron hacer eso quizá un poco antes y bueno pues muchas cosas el tema de residuos tema de ahí y al que ahora van reunía un grupo de gente muy potente ¿tenía la base en Torre la Vega? ¿o no? no no necesariamente había claro Juan y Marta pues vivían en Santander la temporada eran dos unas claves pollo como tampoco hay pues vivían Santander o sea que Alcarban tenía la gente ha sido posterior porque la Coordinada Ecologista de Cántabra se formó con toda la gente esto arranca en Ollambre por ejemplo en el año 84 84 sí fue cuando se fue a que se ha memorizado entonces se organizó lo que se llamaba una Coordinada de Casa Litoral en aquella época entonces a raíz del 84 la cosa se diversifica entonces lo que fue el pistoletazo de salida del Movimiento de Cántara que fue en Ollambre en el 84 pues se diversificó y esa Coordinadora de Empresas Litoral se transformó en Coronada y Las Tierras de Cantabra era un nombre largo entonces lo único que se desgajó de ahí fue Arca y todo demás seguimos reuniéndonos de diferente manera unos con más compromiso otros con menos un jante de Campó gente de Santa Górnica gente de Santander que al principio funcionó Gea no duró mucho no sé que yo sepa es decir la gente parte de la gente de Gea que funcionó en Santander se pasó rápidamente al Carabán pues Javi Pollo Marta y tal se pasaron al Carabán entonces todo eso al momento que existía al Carabán existía una plataforma donde todos nos veíamos cada mes más o menos y eso fue el germen de Ecologistas nación todo lo que era la cordillera ecologista canterra voy a hacer 30 años ya que mayor eres y un poco nos hemos quedado en definitiva te llevo bien no sé un poquito como vamos de tiempo porque yo siempre pierdo la noción dame un poco vuelta aquí en el Carabón 51 minutos vamos bueno nos llevamos bien apretamos un poco más yo un poco yo un poco porque nos hemos quedado ya las puertas del siglo XXI con el movimiento ecologista el Carabán yo te diría que ha cambiado con el cambio de siglo bueno a nivel ecologista si de momento yo creo que lo que ha cambiado es la percepción que se tiene del movimiento ecologista capas más amplias de la sociedad yo creo que eso ha cambiado por ejemplo en el Valle de Guilla yo digo donde soy yo ahí se me conoce como ecologista con mis años y tengo buenas relaciones con bastantes ganaderos muy buenas relaciones ¿por qué? porque claro las canteras se querían instalar en zonas de monte público donde basta el ganado y me cruzo la calle con mis ganaderos y me saludan voy a buscarle sabor a las cuadras eso es un ejemplo eso no sucede en otros sitios como hay muchos conflictos pero en general la tónica de la sociedad es que algo ha cambiado yo creo que eso tiene un reflejo en las administraciones pero no es suficiente los mayores problemas que tenemos ahora mismo son de de lentitud de convivencia de las administraciones con las empresas que están generando más problemas ambientales incluso la propia administración por ejemplo hace poco cuando cerraron las playeras de Suacés es Mare la responsable de la depuradora la responsable del vertido o sea que estamos viendo que hoy la sociedad tiene un nivel de aceptación de derecho ecológico mayor que las administraciones y bueno y decir que las grandes empresas yo siempre recuerdo por ejemplo el primer director general de medio ambiente del gobierno preso de PRC ¿os acordáis no? el pequeñito hombre encantador que se tuvo de marchar consejero consejero que dijo director general Ortega Valcárcel pues otra vez igual que con Marcos con Ortega Valcárcel teníamos línea directa incomprensible ¿no? era un hombre encantador siempre que teníamos él nos apoyaba seguir seguir claro duró poco ¿no? de verdad duró poco y fue el primero que se tomó en serio el medio ambiente en Cantabria después de muchos años ¿no? después ha sido nefasto y ya no os digo nombres y apellidos pero ha sido nefasto es decir miran por otro lado no se responsabilizan de sus tareas lo que sucede es que cuando por ejemplo en este dos o tres últimos años hemos presentado denuncias por falsos testimonios denuncias por prevaricación contra funcionarios o altos funcionarios no prospera ninguno tenemos los problemas con el sistema judicial en el ámbito de lo penal de que no se atreven a meterse con funcionarios responsables de determinados problemas ¿no? no se atreven y y nos pegamos de buces entonces nos dejan solo la vía que se llama contencioso administrativa y ahí sí estamos teniendo más resultados pero con muchas dificultades bueno tenemos cierta creabilidad porque gracias a Marilu Proisinde tenemos una abogada si no seríamos el armerreír de la administración ¿sabéis no? porque si tú presentas un escrito y lo dejas ahí lo olvidan es que no hacen nada os juro tardan meses bueno no sé lo último es que en Corvera de Toranza en Mente de Toranza por ejemplo ¿no? una empresa Maderas José Saiz que lleva trabajando de los de los años 80 no tiene ni una sola licencia municipal y lo hemos descubierto hace año y medio por los vecinos hartos de ruido de polvo de vibraciones y siempre pues les da apuro pero bueno nos han pedido ayuda entonces vamos a ver los expedientes nos han tardado en dar permiso para verlos no os digo cuánto siempre con una o dos personas mirando mientras estábamos nosotros mirando no pudiendo hacer nada pedimos copia y todavía nos lo han dado desde hace un año vamos me refiero a problemas reales por ejemplo la alcaldesa la hija de Quevedo el único alcalde condenado por prevaricación pues él no ha heredado la hija fijaros antes de seguir llorando antes de seguir llorando yo veo hay una cosa que yo por la que sí tengo interés y creo que un poco en el contexto que estamos actualmente sin equipararlo sería volver un poco a hablar de lo que fue el intento de IQ que era cantabronida y un poco cuáles son las causas de que este movimiento se rompa si quieres un poquito todo no empiezas a contestar la última bueno IQ fue un intento estaríamos en torno al año 83 por ahí es que no recuerdo pero más o menos para situarnos los años prácticamente los 80 sí fue un intento de formar una candidatura unitaria a nivel de todo Cantabria entre Izquierda Castreño-Unera la gente de Castro por aquí María Suntos la gente de Calera el sindicato unitario y el MC o IC no MC LCR-MC ya me confundo MC o LCR-R que en aquella época había un proceso de unidad entre los dos grupos que siempre es una excepción paréntesis esa unión entre el MC y el CR se hizo en toda España y el único sitio que sobrevivió fue aquí en Cantabria y el resto se dividieron bueno entonces ese fue un intento LRC estaríamos hablando de un grupo de origen trotskista ¿no? sí digo un poco y el MC que no está hoy si no Sariego Pedro es una pandilla y siempre nos hemos llevado muy bien entonces esos cuatro patas nos tuvimos durante reuniones Castro y Santander dentro de la vega pero no acuajó ¿por qué no acuajó? fundamentalmente por la pretensión de constituirse ese grupo con un tinte nacionalista es decir que izquierda canta de unidad tuviera una definición nacionalista entonces nosotros no lo veíamos ni el CR ni el MC quien lo proponía era más el grupo de Torravega la ORT y y los de Castro pues nos creo que tenían una duda ¿no? por eso había discrepancia entonces claro eso no cuajó por eso porque dijimos nosotros si no nos sentíamos yo no me sentía nacionalista menos en aquella época ¿no? es decir que bueno no cuajó estábamos de acuerdo en esa serie de cosas pero en esa entonces se vino abajo por ese motivo a lo mejor puede haber más pero ese fue el motivo central ¿no? porque en aquel momento Izquierda Castreña Unida tenía representación municipal que tenían tres llegaron a tener cuatro muy potentes lo que pasa es que después de creo que dos candidaturas no se presentaron más decidieron no presentarse hubo muchos conflictos en Castro se quemaron mucho o se desgastaron mucho con el tema de Castro los más viejos o viejas lo acuerdan lo hablaremos en la última sesión con Juancho Pazán entonces bueno Castro fue fue el primer intento de lo que hoy es Castro ¿no? lo pararon esta gente tuvo Carlos Joaquín estuvo encartelado hubo unas movilizaciones muy fuertes en Castro oponiéndose a lo que ha pasado ahora ¿no? que Castro dicen que es la segunda ciudad de Cantabria que debe ser más grande que Torrella yo no lo sé estadísticamente no figuran porque no hay gente embadurrada pero todo el mundo me dice que hay más habitantes reales en Castro que en Torrella Vega Torrella tiene 55.000 habitantes ¿y en aquel momento había también representación en Torrella Vega? si había dos concejales de la ORT ¿de la ORT o era el BAP? de la ORT es que se llamaba BAP BAP bloque de asamblea de Torrella Vega pero era la ORT y también en Santander hubo concejales de la ODINA por el PT ¿no? por el PT y había algunos pulos más pero bueno fundamentalmente era eso entonces no cuajó pero bueno por eso por disculpancías si os parece abrimos un turno de preguntas abro el foco y os veo porque he estado aquí metido en esto y si queréis bueno abrimos igual hay que abrir un poco de agua todavía no no aguanto aguanto ya se os animáis decidiré contra él estaba yo por dentro me decía estaba es un amable ahora mismo es asombroso Emilio Misas es que es el jefe número uno estaba Revilla de consejero de la consejero de la consejero de las públicas todo eso se formó en esa época y yo diría gracias a Arca Arca se especializó que hoy no está aquí nadie de Arca pero no sé pero se especializó en urbanismo gracias a ellos se paralizó ese tema ahora mismo dos de Arca por la ecologización Miguel y Oscar digo de Arco y es que se está reproduciendo ahora mismo con el cambio de la ley del suelo que permite construir en zonas rurales resulta que ya hay varios proyectos hemos paralizado uno de una cuadra para para alpacas que tiene chimenea tiene porche todo alrededor tiene ventanales vamos a ver entonces no engañó ni al técnico de la Crotu pero a ese técnico no le hizo caso nadie ni al responsable de la Crotu que firmó la autorización ni el ayuntamiento de Santillana que firmó la licencia para construir lo hemos parado gracias a estos dos que han seguido todos los papeles y entonces si se abre eso se abre la veda para Ubiarco y hay cuatro proyectos solo en Ubiarco una de las mejores mieses costeras de Cantabria para edificar y vas a a mil anuncios y se vende una parcela con posibilidad de edificar y así mismo están recuperándose o se han recuperado el Pol tuvo fue una paralización temporal de la urbanización del mundo rural con la modificación del suelo se ha abierto la veda y se están instalando cada vez más viviendas en suelo rústico y en esa segunda cuestión además ha propósito un poco de la actualidad de los incendios en Madrid y todas estas cosas en Cantabria hay una legislación clara que por ejemplo impida o permita en el caso de que haya una zona devastada por un incendio la recalificación del terreno se hizo una modificación hace años que impide recalificar un terreno pasto de las llamas para edificar eso está hecho ahora están saliendo por ahí por Facebook y la cantidad de 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 peticiones eso no tiene sentido hay legislación que prohíbe la recalificación del suelo lo están diciendo por ahí que es un bulo no sé efectivamente es un bulo lo que sucede es que no es el objetivo fundamental hay una casuística tan grande para estos fuegos que es tremenda y mucho de ello tiene que ver con el cabreo la desesperación de mucha gente ganadera que lo que hace es sacar su vena digamos destructiva o otro destructiva por ahí aparte de la política forestal que no tiene ni pies de cabeza no hay política forestal no es decir el otro día estuvimos con un grupete que está estudiando los murciélagos por el alto de Cerrazo allí o sea eso era el día presente no hay novales y el otro día que dijo paraos abandonados implantados de eucalipto dijo pues es que que poca imaginación debería tener un control pero es que es poca imaginación porque ya ves tú a ver como que vas a sacar de ahí entonces bueno pues bueno pues hay que contestar también puedes contribuir a algo a los de más edad o las de más edad puedes decir algo también de aquella época bueno eso ya lo diré yo todo lo que no te lo diré bueno siguiendo un poco con el tema que has sacado del ecologismo que vamos que ahora sí ha iniciado estará claro que de esos años que hablas y casi quizás hasta actualmente todas las leyes incluso y por supuesto la ordenación del territorio su planteamiento es resolver el interés general pues el interés general normalmente ha sido sustituido por el interés del cacique y es que la palabra cacique en general y casi todas las intervenciones sobre ordenación del territorio eso sale yo recuerdo pues en algunas charlas incluso pues una muy interesante que hubo sobre desplazados después del incendio de aquí en Santander pues bueno los resultados digamos del reparto del terreno estaban influenciados por el cacique y la pregunta es ese digamos tesoro informativo que sería sacar adelante esa información porque se habla pero no lo conocemos es decir no los conocemos los que no tenemos una perspectiva tan amplia los que hemos vivido así en primer plano esas experiencias las tenemos que soportar lógicamente todos los ciudadanos pero en definitiva es como se podría digamos echar adelante una publicación sobre la intervención del cacique en la en la esta historia reciente sobre todo vincula a la ordenación del territorio y del urbanismo hablo desde canteras urbanizaciones y todas estas cosas yo vamos hay muchos problemas yo lo que detecto es que por ejemplo la urbanización del cuco ¿no? resulta que ahí lo que queda es un destrozo nadie va a responder por ello nadie va a responder a ello los ciudadanos del ayuntamiento de Pérez tienen que poner un dinero ¿por qué? porque sale de los presupuestos municipales ¿no? entonces es decir hoy la legislación no tiene herramientas para perseguir a los responsables que son los constructores y el alcalde que ya murió o lo que sea entonces eso es un problema es decir la legislación española es muy benigna en el ámbito del urbanismo con los que transgreden las leyes y no hay solución solo la movilización porque si os dais cuenta todas todas las 600 viviendas que hay que demoler no se están demoliendo ¿por qué? porque entre otras cosas porque los ayuntamientos que tampoco tienen dinero para indemnizar ¿no? y habría que hacer un presupuesto extraordinario y yo yendo un poco atrás por ejemplo pasando a Torla que es el término que me hago hace bastantes años fue alcalde Manuel Rotella Gómez de Torla Vega entonces que tal pues Manuel Rotella Gómez incluso se cuantificó el dinero que pagó al PSOE para ser alcalde en esa época se estaba modificando el plan general de Rosario Urbana de Torla Vega el que está vigente ahora y se estaba pues ese señor fue el que dirigió la recalificación y la definición de las líneas maestras de ese plan tuvo la habilidad de dimitir medio año antes de aprobarse ese plan general con lo cual desapareció del mapa pero él había diseñado para sus intereses el futuro urbanístico y yo he comprado por ejemplo una vivienda que construyó él claro porque él fue capaz de construir a un precio muy competitivo con relación a otros ¿por qué? porque compró fincas sabiendo que iban a ser definidas como urbanizables donde yo jugaba con mis alumnos del José Luis Hidalgo entonces ¿qué sucede? que los constructores los que se dedican a aprovechar el territorio pues tienen bula en este país la legislación no se mete con ellos y tampoco se mete con los responsables en segunda línea que son las administraciones públicas a nivel personal es decir que es que si tú como alcalde das licencia es ilegal resulta que lo tiene que pagar todo el pueblo joder es que es una locura no sé si te ha respondido pero si es así no hay legislación que persiga a los constructores por ejemplo un hermano una hermana es decir estuviera a punto de quedarse sin la inversión de una vivienda porque el constructor desapareció pero ¿cómo se puede hacer eso? dejar a 10 personas ¿no? con toda la inversión de su vida ¿no? y nadie la ha perseguido desapareció punto la legislación no tiene capacidad no hay instrumentos judiciales para perseguir eso y se levantó y se desapareció y no es mal que otro llegó por allí y le interesó porque veía un margen de negocio pero dejó y eso ha pasado en muchos sitios mucha gente se ha quedado sin pasar porque no hay legislación para perseguir ese delito que es un delito pero la creación nuestra no existe no obstante simplemente quería matizar muy breve que ha señalado antes que precisamente es la abogada quien digamos hace que no seamos el reír de la administración y digo esto porque precisamente no estoy acordando de la sentencia que hubo sobre la desembocadura de las ondas marimales fue precisamente fue la comunidad económica europea quien condenó España quiero decir a España todo estaba bien ¿sabes? y bueno fue Europa quien dijo no, no ustedes están dilapidando un recurso natural que digamos nos beneficia a todos es una historia un poco cutre porque ahí algún de color verde hizo una faena por ejemplo fue el que firmó y dio el beneplácito a Ormaetxea para hacer esos levantó la carretera hizo unos puentes y pasó unos agujeritos esas tuberías y gracias a eso la Unión Europea no obligó a levantar todo hubo una asociación que firmó eso el resto que hicimos la denuncia conjunta no lo aceptamos pero bueno fue hace muchos años tampoco teníamos mucha experiencia y nos la jugaron una asociación juntamente con el gobierno de Cantabria y eso fue lo que permitió que la Unión Europea diera por bueno simplemente poner esos tubos para permitir el paso del agua pero bueno que eso fue una bueno sea ¿Qué problemas de comunicación tenéis los grupos ecologistas en general para hacer llegar ciertas situaciones que ahora se expulsa aquí como por ejemplo lo de René porque resulta que el alcalde en las siguientes elecciones es que murió sacó dos o tres concejales más a sabiendas ya del del tinglo del cuco entonces ¿qué pasa? que la gente no lo sabe o es que al final somos lo que somos y tenemos lo que no lo hacemos o lo que no lo hacemos entonces en la cual dos o tres concejales más yo creo que hay un problema también de clientelismo es decir que este hombre trata bien a una serie de familias es conocido del pueblo toda la vida les hace favores les hace favores pues les permite abrir no sé qué ventana en no sé qué sitio les permite colocar no sé qué entonces eso por una parte y por otra yo creo que la oposición política a esas personas no es suficientemente sólida yo digo porque es verdad ahora mismo Pielagos tenemos unos problemas con la nueva alcaldesa tremendos nos engaña miente nos impide la participación como asociación ¿cómo es posible que una nueva alcaldesa sabes no estamos incluso sopesando la posibilidad de ir penalmente contra ella por prevaricación por obstrucción fijaros lo que estoy diciendo una alcaldesa nueva ¿no? del PSOE ¿no? nos da un poco apuro después de de Pacheco y de Torre que es el que le heredó es decir pero sin embargo fíjate hicieron un vertido en el enero de 2015 2015 2013 2015 lo denunciamos han dejado el Torre un expediente sancionador multando a Copsesa que Copsesa es la empresa del exalcalde de Ramales de la ejecutiva del PP que se ha llevado obras por todos los lados y el presidente de la junta vecinal que es concejal del PP en el ayuntamiento pues le abrió un expediente sancionador y lo dejaron morir en el cajón ¿sabes? y si no es por un vecino se acaba abre un segundo expediente sancionador por esos mismos motivos resulta que otra vez le van a le van a salir de rositas incluso una administración actual que se expone que es democrática que no tiene intereses directos en ese daño que hizo porque echaron todos los residuos del parque tecnológico de aquí lo echaron allí en la ribera del río Paz bueno es un ejemplo ¿no? es decir como entonces eso mismo esa misma ya que me has dado esa misma alcaldesa resulta que ahí está está la cantera de la RAN que lleva desde el año 50 funcionando los vecinos están hasta arriba hubo un intento hace 12 años 13 de paralizar eso no se consiguió porque hubo muchos problemas y estaba el Pacheco que era uña y carne con eso pero ahora por ejemplo resulta que la alcaldesa presentamos la denuncia tardamos en que ordene paralizar porque no tiene licencia tiene licencia desde el año 50 hay mucha historia pero lo concreto que saco a reducir como la administración juega a favor de los infractores resulta que la empresa presenta un recurso contencioso y no nos lo comunica cuando hemos sido denunciantes y dice en un documento que no hay no hay que comunicar no hay partes interesadas y por lo tanto no hay que comunicar a nadie la apertura ¿qué sucede? que esa empresa que es ilegal desde el año 50 tenía inmediatamente que cerrar por orden municipal recurre y la empresa lo que hace es pedir medidas cautelares mientras no se resuelve la sentencia entonces eso no nos enteramos nada de eso cuando tienen obligación de comunicarnoslo y segundo el ayuntamiento hace un informe favorable para que la empresa ilegal clandestina siga trabajando se revuelven las tripas los vecinos no se puede decir tomando pastillas para calmarse porque es que no entienden no entienden esto que ha pasado en Pielagos no entienden ¿lo sabe la gente? ¿lo sabe un sector del barrio más afectado porque claro el problema está que no sé si sale en la prensa un día o dos días pero la vida te empuja te lleva y entonces eso aunque pueda ser noticia un día no está en el no sé cómo decirte incluso algunos vecinos se han sentido aislados porque dicen vamos a cerrar la cantera es que tiene que haber estado cerrada hace muchos años esta persona no puede y vas a mediamente si se tiene que someter a evaluación de impacto no pasa ninguna prueba está a 50 y 100 metros de un barrio entero disparando petardos planta de machaqueo planta de hormigón eso no tiene sentido vamos digo de dos problemas que las corporaciones municipales tenemos alguna intervención más si no le toca la pregunta del millón ¿eh? sí a ti no antes vamos a cerrar esto preguntando si tú crees que realmente esto de militar no de militar sino de estar de hacer militancia me merece la pena y si en estos momentos sigue teniendo sentido el asumir un compromiso yo soy un hombre feliz me he tirado desde los 15 años dedicado una parte importante en mi vida a revolver a un compromiso ¿no? entonces después de años que si estás desfecho y que tenga pues unas pandillas ¿verdad? tengo pandillas de aquí de allá pues eso te permite y que el equipo de trabajo por ejemplo que hay ahora ecologistas es fuerte entonces si eso eso te permite seguir trabajando pues para adelante estoy a gusto ahora tengo entre nietos la huerta ecologistas la abuela que tiene 26 años pues intento compaginar todo eso y estoy a gusto y voy a seguir mientras no no tenga agotamiento físico o mental pues voy a seguir porque estoy a gusto bueno pues antes de cerrar esto que todos echamos a correr como veo que me va a tocar cerrar el acto deciros que el miércoles termina yo digo agotamiento vale yo cierro de mi instancia si tú luego sigues que mira en esa parte me alegro que hayas dado el paso porque a mí no me motiva nada bueno el miércoles que viene el miércoles los 25 está Felipe González Bello que un hombre que estuvo en las en la en las joven guardia roja y que luego tiene una larga trayectoria política con el cual nos intentaremos interrogarle aquí Felipe González no es no no digo porque a ver si alguno piensa que no 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 después ha dicho Bello que no no Márquez ¿no? entonces un poco plantear esto plantear que el trabajo en militancias que bueno de desmemoriados una de las patas que tenemos es militancias es compartir lo que son las experiencias la otra parte es atesorar documentación porque estamos empeñados en crear un archivo digital tenemos ya parte de la documentación que actualmente está accesible y otra parte que no porque vamos a crear cualquier día esto es una nueva herramienta de búsqueda y bueno que todos los meses seguimos sacando el documento del mes de esta información de este movimiento del siglo XX de movimientos sociales en el diario punto es que está accesible en nuestro y que bueno aquellas personas que quieran acercarse que quieran colaborar pues que o que quieran aportar parte de esta información nuestro planteamiento es muy sencillo si alguien en el siglo que viene un marciano decide llegar a Cantabria y plantearse que pasó en el siglo XX en Cantabria en lo que se llamaría la historia social pues nos gustaría que aparte del revillismo y aparte de José María de Pereda y los Cantabros se pudiera reconstruir lo que es la vida de las personas de una parte de las personas que es muy difícil recomponer si no somos capaces de aunar todos estos testimonios y entonces dicho esto Carmen todo para ti y ahora de los recordatorios que las actividades que quedan esta semana pues sobre todo y hablando de lo que estábamos hablando de luchas actuales va a venir de Madrid Carmen San José que ya está en la Asamblea de Madrid y era de la María Blanca entonces vamos a hablar de la rescate de la salud pública de si es posible de en qué punto estamos de por lo que están trabajando en Madrid pero bueno a nivel nacional también y ya en clave más ocio el sábado por la mañana un verbo poético se vienen dos poetas asturianos y nos lo vamos a pasar en grande porque ellos ya le están llamando timba poética así que esto va a ser divertido con micro abierto para que os animen y nada que para que mantenéis ahí la programación del resto del mes para que la tengáis completa que para que todo esto siga sucediendo aquí en el espacio pues bueno es súper importante el apoyo de la gente así que ahí también tenéis la cajita de colaboraciones que está siempre siempre abierta en los eventos y a cualquier momento del día venga gracias a ver una cosa y ya nos vamos a cenar agradecer que hayáis venido y comentaros que vení con una camiseta de color determinado feminista que no digo que a veces yo no sé qué he vivido con una mujer feminista verdad los que conocéis y estuviste en la asamblea de mujeres no le tienes que ya tuvo su voz aquí yo creo que él para mí representa mucho los colores del rojo el verde y el morado era símbolo de la época pensábamos una sociedad que se presenciaba a construir y es que viviendo con una mujer que era feminista y muy activa pues se me pegaban algunas cosas entonces nada más encantado de haber gracias